Saúl Méndez, el exsecretario general del Suntrax, miembro también de la directiva del FAT, Partido de Información, y ellos hoy tienen una conferencia de prensa. ¿Por qué? Porque, lo dicho, ¿quién no sabía que eso estaba pasando en la Asamblea? Saúl Méndez, bienvenido, como siempre. Buen día, gracias por la oportunidad. Su sodillo sea de paso decir que es la única oportunidad, porque no voy a escatimar esfuerzo en seguir diciendo que Mezcon y TVN tienen un cerco feroz contra la fuerza del movimiento popular organizados en Suntra, en Frenadeso y en el Frente Amplio por la Democracia. Bueno, es esa matriz informativa que nos está haciendo mirar el dedo y no... Que vienen imponiendo y que obviamente es parte de la alianza desde que se pactó el nuevo gobierno y las contradicciones que tienen. Pero entrando en materia, el FAO hoy se va a pronunciar con relación a los problemas nacionales, entre ellos lo que está ocurriendo en una corrupta Asamblea de Diputados, no de este periodo, del periodo pasado y del anterior, etc. Y es que, como lo hemos dicho ya con anterioridad, la corrupción en este país es institucionalizada. Hay la corrupción legal, que es lo que estamos viendo, que creo una fundación, que saco la plata por aquí, que pongo en pobre a cambiarme el dinero, le doy unos cuantos reales, me quedo con el efectivo, y para eso crean fundaciones y demás. Que cuando tú vas a ver, hay leyes que permiten crear fundaciones, como las leyes que permitían crear Panama Papers, exactamente igual, y reina la corrupción, pero fundamentalmente reina la impunidad. Es decir, que nada de esto se castiga, nada de esto se persigue. Empieza el tema que si la Corte va a investigar a los diputados, del periodo pasado nosotros hemos denunciado a 420 millones, que la Asamblea manejó a través de partidas, como le llaman, es discrecional, circuital, el nombre que tú quieras darle. Los magistrados de la Corte no han investigado eso, ya van tres años casi después y no se investiga. Ahora ya está en una situación, y es claro que este es parte de la corrupción institucional, y es claro cada vez más que el Estado de la mafiocracia ha creado para que los grandes poderes económicos de este país puedan acumular fantásticas fortunas en detrimento de la mayoría de la población que trabaja, entonces obviamente te encuentras con toda esta situación en la que no hay prestigio. No hay prestigio en una Asamblea como la que tenemos, no hay prestigio en la Corte Suprema como la que tenemos, no hay prestigio en el órgano ejecutivo que tenemos, y obviamente de ahí la necesidad reiterada y cada vez más tomar mayor fuerza de la constituyente originaria autoconvocada que asuma los poderes del Estado, que redacte una nueva regla de juego, que funda un nuevo Estado y que acabe una vez por todas con esta poderlumbre. Pero es que uno ve el Estado en 360 grados y es que no se salva nadie de esta raza. No, no, porque de hecho lo que han realizado para hacer un quiebre en la historia, no hay no más atrás del 89 esta parte, es decir, de la invasión, supuestos gobiernos democráticos, etcétera, lo que ha ocurrido es que se ha hecho un tramaje de beneficios de gente muy poderosa económicamente que ha acumulado una fortuna, no por casualidad 115 ultramillonarios del país, se reparten 20 mil millones de dólares, y eso es gracias a las leyes, gracias a los gobiernos, gracias a las privatizaciones, gracias a todo lo que representa entre comillas negocios que han podido acumular todo lo del Estado. Y la pregunta es, ¿por qué se ha demorado tanto en esto? Es decir, pareciera que dos años y medio, uno en seis meses cata a un gobierno, más o menos cuál va a ser su estilo. Y hace un momento una señora llamaba y decía, aquí no ves protestas, no se está viendo, la población yo no sé si se hartó o qué, pero la calle ha dejado de tener dueños, y a la gente ha dejado de protestar, la gente se conforma poniendo un Twitter y diciéndole a alguien... Diciéndole a alguien, ¿por qué tú no marchas? Porque tú no protestas, pero no vamos a protestar, y no vamos a marchar. Que es parte de lo que hay que hacer conciencia, ¿no? Conciencia. Porque no por casualidad la gente solo expresa, y lo puede hacer a través de redes sociales, pero la expresión tiene que convertirse en acción, y tiene que convertirse en organización. Y eso es lo que nos falta más a los panameños. Bueno, yo te pongo un ejemplo. La marcha, las dos últimas marchas que hemos hecho en el mes pasado, seguidas, de más de 10 mil personas, el pueblo no ha sido informado nada más que por ustedes, en forma televisiva. Pero, ¿qué pasa con Meco y qué pasa con TVN? Ellos tienen eso oculto al pueblo, para que el pueblo no sepa que se está protestando. ¿Por qué? Porque en realidad hay un tanto de lo que decía Blandón hace un rato, la fuerza capaz, mostrable, real, después de toda la podredumbre, la partidocracia, la mafiocracia, es la fuerza del movimiento popular organizada en Suntra, en Frenadense y en el FAS. Esa es una realidad. Y es la fuerza que siendo, con todas sus debilidades, y parte de su fortaleza, una alternativa es a la que hay que esconder, es a la que hay que desprestigiar, es a la que hay que meter debajo de la alfombra, es a la que ideológicamente atacan. Este problema de los Panama Papers, ¿tú sabes quiénes están involucrados aquí? Banqueros, empresarios. Sí, la primera división empresaria nuestra. El sistema financiero, y la pregunta es, ¿se está investigando a los banqueros y se está investigando a los que están? A los aseguradores. A las aseguradoras, aseguradores, etc. No se está investigando todo eso. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público tiene un bozal, el bozal de la institucionalidad corrupta que no permite abrir todas las puertas. El caso de Panama Papers está en la Corte Suprema de Justicia, por una propuesta de amparo que hicieron los señores de Monsa Fonseca. El segundo tribunal de justicia mandó a buscar el expediente completo y quería recibirlo sin un protocolo que decía, aquí van 10 tomos, van 100 mil hojas. Exactamente, mándame eso acá porque de repente se puede perder un expediente y demás. Y ahí está, durmiendo el sueño de los gustos, atrapado entre los magistrados, ¿verdad? De la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Así que ahí quedan los Panama Papers. Después empiezan todas estas investigaciones de Odebrecht, el escándalo de Odebrecht y demás. ¿Es Monsa Fonseca la única firma abogada en este país que crea OCHOR? No. Hay otras firmas claramente evidenciadas en esto. La pregunta es por qué no se han ordenado detenciones, por qué no se están investigando, etc. La verdad es que esta es una situación complicada, donde están embarrados todos, como tú perfectamente lo dices, los grandes señorotes de este país. Y bueno, hay que tener cuidado, hay que tener manejo, y esa es parte de los problemas que hay. Entonces, yo creo que la Procuradora General de la Nación tiene un papel fundamental que jugar aquí. Y como ha dicho ella, en otras ocasiones, ella tiene que rendirle cuenta a la sociedad, porque ella representa a la sociedad en función de estas investigaciones. Pero no puede investigarse a uno y dejar a otro. Es que ese es el gran problema que hay. Hay que investigar a todos. Otra cosa, Fernando, que es importante que el pueblo sepa, y es uno de los objetivos nuestros. Este tamal, utilizando un lenguaje popular, los involucrados están tratando de cerrarlo, que no se abra. La tarea de la fuerza del movimiento popular que nosotros representamos es ayudar a abrir el tamal. Que el país conozca realmente toda esta andamiaje de corrupción, de robo contra el erario público, contra los intereses del pueblo, ¿verdad?, para poder cambiar esta situación. Porque, ¿qué están propundando los sectores de poder? Y ahí quizás ya hay parte de mi análisis que discrepa un poco del que hacía hace un rato... Blandón. Blandón. ¿Qué están hablando públicamente? Espérate, espérate. Hace dos, tres semanas atrás, espérate. Es que hay que hablar un gran pacto nacional, un acuerdo nacional entre todas las fuerzas políticas. ¿Qué fuerzas políticas? Las fuerzas políticas corruptas. Los partidos políticos corruptos, los corruptos que no han robado, legal e ilegalmente. Esos son los que van a hacer un pacto para decir, no que van a salvar la nación. ¿Cuál nación? ¿La nación corrupta? ¿El estado corrupto que han creado es lo que quieren salvar? ¿O es necesario que el pueblo tome acción frente a este problema y de una vez por todas ponga orden? Porque corresponde al pueblo poner orden en este mar de problemas. ¿Alguien puede entender estos casos para alguien de la calle? ¿No son muy etéreos para alguien que está tratando de resolver trabajo, salud, educación, agua, seguridad? Sin duda que el pueblo que tiene que ver cómo sobrevive diariamente esa es su primera prioridad. Pero no tener agua, no tener trabajo, no tener educación, ni salud buena, es parte del problema de la administración del estado. Y en tanto cuanto pueblo que nos estás viendo, tú no atiendas ese problema y barras con toda la podredumbre, no vamos a poder resolver ni el problema del hambre, ni de la salud, ni de la educación, ni nada. Es decir, este es un fenómeno social, como suelen ser los fenómenos sociales, en que no hay otro actor más que el pueblo que es el único que puede poner orden, Fernando. En otros países, recuerdo perfectamente, en la década del 2000 al 2010, por menos de lo que estamos viendo en Panamá, los gobiernos se caían. En Bolivia, tres, cuatro gobiernos. En Ecuador, por corrupción, por corrupción. Y aquí estamos debatiendo todo un problema de corrupción que arranca por Panamá Papers, que arranca por la lista Clinton, que viene por el tema este de Odebrecht, que Odebrecht no es la única empresa involucrada en esto. Y yo vi al contralor decir que no eran ni 59 millones, ni eran cuatro los involucrados. Bueno, entonces diga quiénes son. Si el país quiere saber claramente quiénes más están. Y no solo hay que auditar las obras que ya dijeron que van a auditar, hay que auditar las demás obras. Hay que ver cómo esto se hizo, este andamiaje de corrupción, para poder abolirlo, para poder acabar con esto y poder buscar una nueva alternativa. Y por eso nosotros apostamos al pueblo, por eso nos estamos movilizando. Que un sector popular como el nuestro mueva 8 mil, 10 mil personas, qué sé yo, en un país, proporcionalmente en cantidad de habitantes como el nuestro, es una situación importante en medio de una crisis como esta. Pero aquí te mueven cuatro gatos. Yo ayer pasé por la Procuraduría, eso de las 11 y media, habían unas cuantas personas y vi todos los medios de comunicación ahí, tres, cuatro personas. Y yo digo, y en verdad da ya hasta frustración, porque tú empiezas a ver la campaña que tienen de libertad de expresión, y entonces te censuran la información. No, además que nos escribieron a nosotros como medios. ¿Me explico? Entonces, que hay que defender la libertad de expresión. ¿La libertad de expresión de quién? Del dueño del medio, de los que no quieren informar, o la libertad del pueblo a ser informado. Claro. ¿Sí? Y la libertad del pueblo a poder expresar. Entonces, estos problemas también tienen que... Hoy a las 10 de la mañana, conferencia de prensa. Del Frente Amplio por la Democracia, debemos estar realizando alguna actividad de más a la próxima semana, en lo más seguro. Quizás vayamos a la Procuraduría General de la Nación, porque nos llama la atención claramente temas relacionados a que no se están investigando otras firmas de abogados, que no se están investigando a todos los involucrados, y queremos que esto en realidad se dé a conocer a la población, respetando los principios procesales, pero no excluyendo, no creemos en justicia selectiva. Aquí tiene que haber una justicia igual para todos los involucrados. Mira, este país, en verdad, mira el caso del señor Guardia. A lo mejor lo conocí de algún saludo, pero ese señor confesó que más de 60 millones ya tiene una medida cautelar dada por el sistema judicial. Entonces, si alguien como Guardia, que no es un oligarca, ni es uno de los 115 ultramillonarios, confeso, incautado a 60 millones, logra una medida cautelar, eso te dice que los gamonales involucrados en esto... Ni van a pasar por ahí. Ni pasan por ahí. Hay gamonales que ya han entregado 5 millones, 20 millones, y le tienen medidas cautelar en su casa. Es decir, esa es la realidad de Panamá, y eso es lo que tiene que cambiar. No tenemos duda en eso. No hay duda de eso, Saúl Méndez. Entonces, esperar a las 10 de la mañana, conferencia de prensa del Frente Amplio por la Democracia.